La colaboración con Celnex Telecom es una colaboración que nos ha permitido dar un paso adelante en todo este tema de la conectividad. Somos un teatro de ópera, nos dedicamos al arte y necesitábamos un partner tecnológico importante. La tecnología DAS que Celnex ha desplegado en el Liceu es una tecnología multioperador donde centralizamos todos los equipos en una sala técnica. Desde allí recibimos la señal de los operadores y la distribuimos a través de fibra óptica por todo el edificio del Liceu. Damos servicio a cobertura 3G, 4G, pero también está preparado para el 5G. A parte del sistema DAS, hemos desplegado un sistema Wi-Fi con más de 50 access points en todo el edificio para que los usuarios puedan estar conectados en todo momento. Este marco de colaboración con el Gran Teatra del Liceu es importante para Celnex porque contribuye al propósito del Gran Teatra de convertirse en un espacio cultural puntero tecnológicamente. En este sentido les vamos a permitir ampliar la experiencia y mejorar la experiencia del usuario, del espectador y los visitantes al recinto. El objetivo es poder ofrecer mucho más, poder ofrecer más experiencias y gracias a la conectividad nosotros podemos llegar más fácilmente al abonado y al espectador. Con la llegada del 5G las comunicaciones móviles actuales van a vivir una revolución, vamos a tener mejor calidad, una respuesta más rápida y una necesidad más elevada de datos. Pensando en 5G podemos pensar en realidad virtual, realidad aumentada o la segunda pantalla donde el espectador puede estar más inmerso en la ópera o en el concierto. La ópera siempre ha sido históricamente un espectáculo para poca gente y el comunicarnos, el abrirnos a mucha más gente nos posiciona mucho más cerca de esta. ¿Qué es lo que queremos? Acercarnos a mucha más gente de la que hasta ahora podía entrar en un teatro de ópera.